Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Como todos los jueves tenemos el segmento de belleza y siempre Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería y Marta Silva. Esto nos traen excelentes propuestas de maquillaje, peinado y en esta ocasión nos van a presentar algunas tendencias de blusas asimétricas. Está con nosotros, bueno, gracias Juan por acompañarnos. Se nos había perdido Juan, pero ya está de regreso. También nos acompaña Geisel Silva para hablarnos sobre estas opciones que nos traen para todas las mujeres bellas que están viendo Compartiendo con Vos. Me gusta mucho el trabajo que ustedes realizan La Fusión, que realizan Juan Brenes Salón y Marta Silva del Store. El día de hoy hay colores que me gustan muchísimo para una ocasión especial, sobre todo de día. Pero bueno, que sean ustedes quienes nos digan cuál es la mejor opción para una actividad de mañana, de tarde o de noche. Bueno, Margin, en el mejor programa, los mejores consejos, ¿verdad? Marta Silva y Juan Brenes para llevarle hasta sus hogares lo mejor de las tendencias y cómo deben de lucir en esta temporada. Yo en cabello y Marta Silva en vestuario. Geisel, gracias por estar con nosotros. A vos, Margin, muchísimas gracias por invitarnos y súper contenta por hacer esa alianza tan bonita con Juan, con Juan Brenes. La verdad es que estoy encantada con todo el trabajo que ellos hacen en el maquillaje. Siempre se lucen y en cabello ni se diga. La verdad es como él dice, los mejores consejos están aquí y pues estamos a la orden en redes sociales para que nos sigan y estén pendientes de las tendencias que tenemos tanto en maquillaje, en cabello y de igual manera nosotros en vestuarios. Excelente. Vamos a pasar a la primera modelo que ustedes traen. Qué bonito los colores también en blusa, maquillaje, peinado. Realmente siempre se lucen en cada segmento acá en Compartiendo con Vos. Me gustaría que empecemos, Juan, y luego, Geisel. Bueno, Margin, yo creo que la mujer nicaragüense no tiene excusa para lucir con las últimas tendencias. No solo en vestuario, sino también en cabello, en colorimetría y en lo que es el maquillaje. Y es por eso que hemos hecho esta fusión. Si vos ves realmente, en el caso de ella, bueno, cuando yo vi la blusa me impactó los colores tan espectaculares que están en tienda y sobre todo aquí tenemos la presentación de lo mismo. Y pues decidí hacer un maquillaje, ¿verdad? Los artistas de la peluquería, bastante suave porque yo creo que ya la blusa nos dice mucho, ¿verdad? Así es. La verdad es que pusieron magia en lo que fue el maquillaje. Y me encanta porque contrasta y hace una buena alianza con el vestuario que ella lleva. O sea, me encantan esas tonalidades tan llamativas. Es una blusa súper linda, corte asimétrico, que se puede utilizar durante el día o de igual manera durante la noche, Margin. Ya cambiándole los accesorios, pues ya la podemos hacer lucir para la noche. De igual manera cambiándole el pantalón, puede ser, ahora se están usando los pantalones de cuerina o las faldas con un poco más de brillo. Entonces ya eso ya es un atuendo bastante versátil que lo pueden utilizar tanto de día como de noche dependiendo los accesorios. En esta ocasión, Juan, el cabello, por ejemplo, bueno, lo luce, es liso, pero también se puede hacer un recogido. Exactamente, puede trabajarlo con una coleta. El maquillaje fue realizado por Rommel Palacio. Si vos ves, trabajó muy bien los colores. Trabajamos un poco de pestaña para que te llevara esa información en los ojos, que se notara realmente. Y tratamos de que los ojos fueran como el protagonista en el maquillaje. En el cabello, si vos ves, ya tiene mucho cabello abundante, pero no quisimos hacer nada muy elaborado porque es un jean, es bastante casual. Y realmente quisimos que hiciera el conjunto completo, lo que es tanto el jean con lo que es el cabello. Excelente, qué linda, los colores realmente, bueno, realzan y me gustan mucho. Yo sé que en una actividad de día va a llamar la atención y luce muy bella sobre todo porque ella también es delgadita y le queda muy bonita. Y es muy importante que nuestras televidentes sepan que no podemos cargar el outfit. O sea, si vos ves esa blusa, es tan impactante, es tan bella, de que si yo vengo y hago mucho cabello y hago mucho maquillaje, la voy a convertir en una mujer muy cargada. Entonces es muy importante que nuestras televidentes sepan cómo realmente deben de lucir y lograr la armonía tanto en cabello, maquillaje y vestuario. Exacto. Hazel, tenemos la otra opción también muy bonita, colorida. También el cabello lo trae liso, pero me gustaría que nos puedan describir Hazel, bueno, desde la blusa hasta los zapatos. Así es. La verdad es que a las mujeres nicaragüenses creo que no necesitamos de mucho margin. Es por eso que Juan se ilusió en dejarles el cabello como bastante natural, no muy elaborado, como en veces anteriores que hemos venido. Las otras veces han sido como vestuarios de gala. Esta vez son como vestuarios más casuales, pero bastante elegantes porque el corte asimétrico está en tendencia y hace lucir bella a las mujeres. A mí me encanta este tipo de vestuario porque, como te decía, son vestuarios multiusos. Los pueden usar desde la mañana, ya sea para un bautizo, para una comunión, para algo de día, un brunch. De hecho, la armonía de tonos me encanta cómo lo logramos combinar. No solamente puedes combinarlo con un jeans, sino también utilizar colores. Ella está utilizando un leggings en tono menta, combinado con el naranja, que se ve súper precioso. Y hace un buen contraste con el estampado tropical que ella lleva. El fajón es bastante neutro. Lo puede utilizar de igual manera con otros vestuarios. Lo puede desquitar. Son prendas bastante, podemos decir a lo buen Nica, que lo podemos mezclar. Lo podemos desquitar bastante. No son vestuarios que los vas a ir a guindar. Bonito, que me gusta muchísimo. En maquillaje tratamos de trabajar lo que son los tonos del pantalón, ¿verdad? Y lo llevamos hacia los ojos. Ella tiene unos ojos espectaculares y es lo que quisimos sobre resaltar en ella. Los cabellos para mí es muy importante de que la gente sepa de que si vas a una buena peluquería, vas a tener un cabello muy saludable, muy bonito. ¿Y para qué recogerlo, Margin? Si tienes un cabello espectacular, ¿por qué no lucirlo y presumir que vas a una buena peluquería, que tienes un buen estilista que te lo cuida? Y qué mejor muestra que esta. Vemos un cabello hidratado y lo estamos luciendo ahorita. Lindo también el color que tiene en las sombras. Bueno, en las sombras, qué bonito. Los ojos, cómo se le ven, se le reallan porque tiene unos ojos muy bonitos. Muy lindo, sí. Ella fue trabajada por Snyder Guerrero. Qué bonito, qué lindo esta opción. Vamos a ver la tercera opción para que usted pueda también apreciar. Y siempre lo decimos acá, siempre nos dice Juan, bueno, Hazel, cuando nos acompaña Doña Marta, que aquí hay opciones para mujeres delgaditas, más hermosas, hermositas. Bueno, yo creo que aquí siempre estamos enfocándonos a las mujeres nicaragüenses, las mujeres que le gusta ver compartiendo con vos y ustedes siempre se lucen con estas opciones. Así es. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad? Hay algo bastante llamativo. Su blusa, el tono es un poco, ¿verdad? Bajo lo que hicimos trabajar en los ojos. Pues tengo que agradecerle, ¿verdad? A Alex Tellería, que es quien realizó este maquillaje. Espectacular. Y si hubo vez quisimos llamar un poco la atención en el maquillaje porque el color de la blusa, pues un poco ya más suave, le podríamos decir. Entonces resaltamos un poco en los ojos. Sin embargo, logramos, ¿verdad? Este conjunto perfecto desde el cabello hasta hermonizar su vestuario. ¡Qué lindo! Así es. Bueno, Karen está luciendo una blusa súper linda, en corte high-low, que la puede lucir tanto de día como de noche, de igual manera. Luce un leggings bastante casual. Y me encantó el maquillaje porque, como había hablado Juan, es un tono bastante cálido, bastante suave. Ellos quisieron resaltarle, por eso, los ojos. Hicieron este contraste del celeste con el rosa, que se ve espectacular. El cabello, de igual manera, bastante suelto, bastante natural. Y hace una armonía súper linda en el vestuario que ella anda. Y nosotros tratamos de siempre complacer a las mujeres nicaragüenses, no solamente a las delgaditas, sino que también a las chicas curvas hermosas, que se vean lindas, que se sientan seguras, y sobre todo, que luzcan la última tendencia en moda. ¡Qué lindo! Me gustan también estas blusas porque se le ve cintura, se nos ve cintura a las mujeres. Se ve muy linda, una blusa elegante también que se puede lucir en cualquier ocasión. Así que me encanta esta otra propuesta. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más opciones, más propuestas de maquillaje, peinado y blusas asimétricas para que usted nos acompañe acá en Compartiendo con Vos. Ya volvemos. ¡Gracias!